La melancolía, el rechazo, pero también somos la palabra florida, la esencia donde están las flores de las chinampas del sur, donde la gente lo cultiva en la montaña. Somos una poesía de cosas muy tristes y de cosas muy grandes también. Y entonces poder estar aquí, como ese chiflidito, estar en este lugar que representa esos contrastes, para mí es una alegría, un honor muy grande, y pues contenta de poder venir a cantarles además.